...de la ministra Inostrosa. No, estamos atendiendo, los bancos de sangre estamos en alerta y articulados. ¿Cuántos niños son los que...? Tenemos hasta... 8 niños tenemos en la relación. 8 niños y un pequeño que no conocemos a los familiares. Queremos destacar 48 que han llegado. Queremos destacar que es muy importante entender que como país, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local viene trabajando y estamos preparados y la respuesta es inmediata. Como ustedes han visto el día de hoy, ha habido una respuesta inmediata. A los minutos de producirse el accidente han llegado no solamente el SAMU, que es la oferta móvil de salud, han llegado los bomberos, ha llegado la policía, ha llegado INDECI y hemos tenido también 4 pacientes que hemos hecho evacuación aeromédica de hospital a hospital dentro de Lima con el apoyo de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, con las naves que han ido hacia el hospital y Pólico Hernández. Eso demuestra un trabajo articulado como país ante un desastre, ante una respuesta rápida, que se viene trabajando desde los comités. Como ministra a cargo de la región Lima también, en representación del presidente Vizcarra, tenemos la misión de articular todos los sectores y sacar un balance de los daños y de las necesidades que tenemos ante una situación de emergencia que luta el día de hoy a nuestro país y que lamentamos profundamente, pero que también tenemos que destacar que estamos trabajando de manera conjunta, está acá con nosotros el alcalde también de Vía El Salvador, es representante del gobierno regional, del gobierno nacional, que es intersectorial, ha habido una respuesta de todos los sectores, ha habido sector interior, defensa, salud, y como se dan cuenta ustedes, ese trabajo es una respuesta que como país tenemos que estar preparados, no solamente ante un desastre natural, un desastre como el que puede ser producido por una situación, por un accidente como el día de hoy. Gracias.